El término Nini, aquel que empezó a usarse para los jóvenes que ni estudiaban ni trabajaban porque no querían, tiene ahora un significado más profundo y preocupante, pues engloba también a aquellos que incluso con una carrera terminada ni pueden pagar más estudios ni logran un empleo. La Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos reconocen que los padres están muy intranquilos ante este panorama, pues muchos son los jóvenes que entran en la etiqueta de Nini, pero no porque ellos quieran, sino porque se están quedando sin futuro. Según informes, los jóvenes han hecho lo que les han dicho, estudiar y buscar una cualificación que aporte a nuestra sociedad un valor añadido en nuestro ejercicio profesional. Sin embargo, muchos jóvenes obligados a salir del país quieren volver, pero se encuentran con el desempleo. Expertos manifiestan que los consejos generales para los hijos que no quieren estudiar ni trabajar, o si quieren pero no pueden por la crisis, tienen poca eficacia porque hay muchas circunstancias diferentes, como la edad, el nivel económico de la familia o el por qué se ha llegado a que un chico sea Nini. Asimismo, si se habla de jóvenes tocados por la crisis pero que no quieren ser Ninis, es importante que mantengan una actitud activa porque el comprensible desánimo puede llevar a una pasividad muy peligrosa. Aseguran los especialistas, quienes también manifiestan que tienen que insistir en la búsqueda y aprender cosas que puedan facilitarles el empleo como los idiomas. Es importante destacar que hay jóvenes cualificados y quieren trabajar, pues no cabe en ninguna cabeza que un joven que dedica parte de su vida a formarse no quiera trabajar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!